Música Boxeadores de Arroyito se presentaron en Devoto el viernes por la noche. Bustamante, representante del gimnasio de la Escuela Municipal de Vox, fue derrotado, fue descalificado en un fallo que consideraron bastante injusto desde su rincón cuando iba ganando su pelea. Por el lado de Luciano Santander, el triunfo nuevamente fue contundente y por la vía rápida. Nuevamente Santander se quedó con la victoria a través del knockout y sigue demostrando sus dotes de pegador nato para cosechar una nueva victoria en el mundo amateur del box. Los boxeadores de nuestra ciudad se presentaron el día viernes en Devoto y tuvieron nuevos combates. También relacionado al mundo de los deportes de contacto y lucha, gran jornada de King Boxing en la ciudad de Arroyito. El día sábado en las instalaciones del Club Esportivo 24 de Septiembre, con más de 15 peleadores de Arroyito en la jaula. Con más de 20 combates programados, 600 personas, un poquito más también, estuvieron presentes para disfrutar de lo que fueron cada uno de estos combates, cada una de estas peleas y sobre todo para alentar a los luchadores de la ciudad de Arroyito. Desde la organización se mostraron más que felices, por lo que fue otra gran noche de valiente, por lo que fue otra gran noche de kickboxing en la ciudad.